Amigos, transmitiendo en 5, 4, 3, 2, 1, bienvenidos a esta nueva transmisión, estamos en vivo y vamos a conversar sobre este título que hemos puesto, cuál es el aspecto más importante en los bienes raíz qué es lo que debes considerar para tú también poder ingresar a este rubro qué puedes hacer para manejar las técnicas a la perfección el día de hoy te voy a revelar el secreto, el aspecto más importante que tú tienes que considerar en los bienes raíces espero que te conectes y también, como siempre hago, mandar unos saludos y conversar todo sobre los bienes raíces esta tarde va a ser muy poderosa porque yo te voy a dar el secreto, cuál es el aspecto más importante a considerar para poderse dedicarse al mejor negocio del mundo, los bienes raíces para nosotros hacer y para mí particularmente al haber iniciado a desarrollar las inversiones en los bienes raíces punto fundamental, básico, eso quiero hablar, o sea, te voy a revelar el secreto, espero que se conecten va a ser muy importante conversar el día de hoy y vamos a mandar un saludo a todas las personas que se están conectando por favor, espero que me digan si el audio está correcto un saludo para Santiago desde Lima, para Juve Santiago, coméntame si el audio está correcto, por favor un saludo para Julián de Chimbote, para todas las ciudades del Perú que se están conectando a esta transmisión en vivo me interesa conversar y darte este secreto, este tip para que tú también puedas conseguir todos los éxitos que este 2020 sea próspero y podamos crecer en equipo podamos seguir haciendo inversiones y todo para podernos desarrollar de manera correcta en las inversiones bien, voy a dar un agradecimiento especial a todas las personas que se están conectando y están compartiendo la transmisión gracias por compartir la transmisión, espero que compartas acá estamos todo el equipo de Happy Group todas las personas que estamos elaborando ahí está Juvenal, ahí está Aníbal, ahí está Carlos acá ingresar Hélder pueden ingresar, no hay problema, pasen, sí estamos acá nosotros también trabajando al 100% bienvenidos y bien, el audio está correcto, muy bien entonces empezamos con esta transmisión gracias por conectarte bien, en este equipo vamos a poder compartir cuál es el aspecto más importante para considerar desarrollar los bienes raíces yo te comento en base a la experiencia cuando tú empiezas a caminar, a buscar proyectos a desarrollar inversiones te has dado cuenta que tú necesitas tener un equipo de alto desempeño, ¿verdad? aspecto importante para dedicarse a los bienes raíces aquí va, te revuelve el secreto es tener contactos tener relación, con qué personas te estás juntando con qué personas estás conversando tienes amigos que desarrollan proyectos agentes inmobiliarios personas que están en el rubro bienes raíces porque es muy importante tener contactos de aquellas personas que te dejan las propiedades por ejemplo, a ver si yo voy a comprar una propiedad con hipoteca necesito saber qué personas han hipotecado las propiedades ¿y quién conoce esto? obviamente un analista financiero ese analista del banco entonces tú debes tener contactos con personal del banco que también te puedan tal vez dar esa información privilegiada tener contactos es decir, ¿con qué personas te estás juntando? ¿estás perdiendo el tiempo? ¿o te estás juntando con personas que también desean ganar y ganar? no pierdas el tiempo siempre yo digo ¿con quién almuerzas? tal vez todos los días estás almorzando con tu familia y es bueno pasar momentos de familia pero dime una cosa ¿con tu familia le vas a vender algo? ¿te van a vender algo? ¿o puedes tener un almuerzo de negocios? tal vez ya podrías estar relacionándote con un ingeniero un arquitecto un desarrollador de proyectos con personas que tal vez conozcan de propiedades estés viajando es muy importante hoy en día tener relaciones como en el libro el toque de midas si tú puedes leer Donald Trump habla aspecto muy importante más allá de tener el enfoque del desarrollo en los bienes raíces debes tener contactos si no tienes contactos vas a postergar tu desarrollo vas a postergar tu crecimiento necesitas relacionarte con personas que estén dentro del rubro bienes raíces entonces desde hoy en día conoce personas que también estén ligadas a poder desarrollar inversiones bien entonces voy a leer algunos comentarios de personas que ya se están conectando y nada la transmisión del día de hoy es corta yo te agradezco por favor si compartes esta transmisión estoy tratando de desarrollar contenido para las páginas para que tú también tengas información privilegiada pero tú ayúdame compartiendo el contenido compartiendo esta transmisión pon ahí compartir suscríbete a la página pon tu comentario en el YouTube también estamos como Ever Espinosa suscríbete para nosotros entregarte más información ayúdame compartiendo y dale corazón corazón en este momento si te gusta la transmisión para nosotros continuar bien voy a leer algunos comentarios de todos los líderes que se están conectando a ver aquí está por ejemplo me dicen saludos desde Ica para Juan Francisco muy bien saludos para Julián un saludo para Juan Francisco un saludo para Artur King desde México querido México para todas las personas tenemos muchos seguidores muchos alumnos de nuestra universidad virtual también en México un saludo para Johnny un saludo para Santiago Medina un saludo para Gina Carla Lissetti muy bien saludos también para Nelly Gina nos dice conversa con personas que hablen tu mismo idioma muy bien y es un punto importante lo que nos dicen ¿verdad? tenemos que nosotros tener aquellas personas que hablen nuestro idioma compartir ese conocimiento y si alguien no conoce tu rubro enséñale edúcale y así también se puede convertir en tu aliado estratégico y como digo nuevamente aspecto fundamental prioridad para poder desarrollar inversiones proyectos y poder encontrar oportunidades de inversión es tener contactos eso es muy importante uno de los tips mañana voy a también compartir información es domingo igual nos vamos a conectar les voy a seguir instruyendo para que tú también te saques la venda de los ojos y sigas creciendo sigas desarrollándote porque es muy importante tener conocimiento permanente en este hermoso rubro de los bienes raíces un saludo para Johnny desde Huánuco el hermoso Huánuco un saludo para Annalie un saludo para Walter un saludo para Alex desde Puno compartan la transmisión acá se ve gracias Alex por compartir gracias Walter por compartir la transmisión un saludo para Alex desde Puno un saludo para Enrique Saavedra desde Arequipa y todos están pendientes bien pueden repetir la transmisión las personas que recién están ingresando gracias entonces esta transmisión ha sido breve para poder compartir esto yo me voy a ir a una reunión de negocios en estos momentos y nada tú tienes que hablar el mismo idioma de aquellas personas que también estamos en este hermoso rubro de los bienes raíces compartir información entrar a la cancha empieza a llamar a contactar a tener reunión de negocios conversa con personas que también tienen ganas de emprendimiento y crecer y crecer porque yo sé que hay personas que tal vez están haciendo negocios en diferentes rubros y he tenido la capacidad de nosotros poder compartir conocimiento y desde cero están encontrando libertad financiera o sea en poco tiempo han aprendido de bienes raíces y eso me da a entender que cualquier persona se puede dedicar a este rubro no necesitas tú educarte tal vez qué sé yo cinco años siete años no este es un proceso rápido nosotros tenemos un entrenamiento de dos días tenemos una universidad virtual donde ahí está todo en videos y me encantaría también que ingreses a nuestra universidad para que aprendas todo al cien por ciento todas las técnicas de cómo comprar propiedades a una mínima inversión veintiún técnicas de cómo ser dueño de propiedades de cómo hacer lotizaciones cómo ingresar al mundo de la construcción cómo participar en remates judiciales cómo hacer lotizaciones cómo remodelar propiedades cómo alquilar departamentos amoblados comprar propiedades con hipoteca wow es un hermoso mundo todo sobre los bienes raíces porque yo sé que a ti te encantaría tener una casa un terreno una propiedad o quisieras tener dos, tres, cuatro, cinco tal vez si tú aprendes a comprar a un precio económico se puede convertir en un modelo rentable de negocio entonces eso te enseñamos a que tengas un ingreso más si quieres más información aquí están los números de todos nuestros asesores para que ingreses a nuestra universidad virtual con tu propia contraseña vas a tener todo el conocimiento de nuestra universidad y te revelamos todos los secretos todas las técnicas de más de 15 años de experiencia de mí y de todo el equipo Happy Group desarrollando inversiones tenemos oficinas en muchas ciudades de Perú y próximamente también ya estamos ingresando al extranjero gracias a todas aquellas personas que nos están invitando para llegar a España a Estados Unidos a México a Guatemala a Colombia a Ecuador estamos también ya visorando el ingreso a Chile a Argentina Bolivia donde ya tenemos alumnos en nuestra universidad virtual tú también cualquier persona puede hacerlo le date su número puedes aprender el mejor negocio del mundo los bienes raíces y yo sinceramente de todo corazón estamos compartiendo este conocimiento tenemos grandes evidencias y nada tener contactos me encantaría que tú seas mi gran contacto para poder seguir creciendo seguir desarrollándonos en este gran rubro ¿quieres ingresar a la universidad? o tal vez quieres asistir a nuestro entrenamiento presencial de dos días escribe más información tengo un entrenamiento poderoso este 8 y 9 de febrero de enero 2020 en Puerto Maldonado en el Perú esto es en la región Madre de Dios en Puerto Maldonado vamos a desarrollar un entrenamiento de dos días en un centro de convenciones hermosísimo en medio de la selva donde hay un parque jardines hermoso piscina es un auditorio precioso es un retiro donde vas a estar al lado de la naturaleza y dos días aprendiendo inversiones para que desarrolles también en la selva porque nos interesa potenciar costas sierra y selva y en Puerto Maldonado tenemos un entrenamiento el día 8 y 9 de febrero tengo vacantes limitadas para ti tengo vacantes y en este momento escribes acá yo quiero asistir Ever yo quiero asistir Ever yo te invito a que asistas a este entrenamiento poderoso de dos días vamos a romper procesos en dos días vamos a conseguir contactos vamos a conseguir inversiones vamos a conseguir capital para tus proyectos vamos a conseguir más información privilegiada de este mundo y te digo algo van a venir personas que tienen hambre y sed de éxito me encantaría que también tú tengas esos contactos en la selva porque estoy seguro que eso te va a servir a futuro te va a servir en el presente tal vez en tus plazos cortos medianos o largos seguimos creciendo y yo te ayudo a que sigas creciendo sigas desarrollando conozcas a esas personas porque si algo tiene Happy Group es esta frase tenemos un grupo feliz donde desarrollamos proyectos para toda la vida y eso me agrada que muchas personas están consiguiendo libertad financiera en poco tiempo en este rubro pon más información y yo te invito para que vengas a este entrenamiento presencial en Puerto Maldonado y de igual manera también para que tú tengas nuestra universidad virtual me escriben en este momento a ver un saludo para Juanico para Bruno un saludo para Edwin David desde Chiclayo hermoso Chiclayo un gran saludo los quiero mucho preciosa ciudad aquí está haciendo un calor bien rico estamos ya en pleno verano Carmen Céspedes buena Eber claro mientras más contactos tengas tu entorno financiero crece de más y más saludos gracias Carmen Céspedes el mejor entrenamiento del mundo Eber Espinosa y Happy Group gracias Carla Gina Carla Lissetti Fuentes es una líder que nosotros tenemos que también está creciendo está haciendo muchos proyectos bienvenida Gina a esta gran transmisión te queremos mucho y parte de la familia Happy Group Gina Emerson Eduardo saludos desde Lima Los Olivos nosotros hemos desarrollado un entrenamiento en el centro de alto desarrollo en Los Olivos en Lima y nada es precioso estar en Lima hemos desarrollado muchas capacitaciones espero vernos también Emerson en Lima más adelante para desarrollar estas inversiones para Karen un gran saludo el equipo de Happy Group del corporativo Karen Madeleine Lezama un saludo para Maribel desde Moquegua y todas las personas que están conectando nada compartí hoy día uno de los tips para el desarrollo de bienes raíces repite el video yo voy a pasar a despedirme gracias por estar acá comparte el video necesitamos generar más comunidad que conozcan de este rubro porque esta comunidad que va a aprender el negocio va a ser tu socio porque en los bienes raíces si tú quieres tener éxito debes eliminar la envidia entonces nosotros hacemos eso porque es un mundo grande todo esto de las inversiones en los bienes raíces y no hay competencia seguimos creciendo bien mis amigos yo me despido para seguir creciendo en los bienes raíces oye dedícate al mejor negocio del mundo los bienes raíces y tú me dirás ¿por qué? porque sinceramente bienes raíces es la única y verdadera mina de oro chao mis amigos